Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo que es parte de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche estaremos hablando sobre arqueoturismo, una modalidad de vanguardia con Jessy Aquino. Hola Jessy, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios y a usted. Bien, bien, estamos bien. Jessy tiene una maestría en arqueología, ¿verdad? Del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y entiendo que esto fue parte de su proyecto de investigación, ¿no? Correcto, así mismo. Correcto, pues nada, Jessy, ¿vamos a comenzar? Claro que sí. Pues muy buenas noches, mi nombre es Jessy Aquino, me conocen como Jessy Aquino, soy arqueóloga. Le voy a hablar un poquito sobre arqueoturismo, que es una modalidad de vanguardia alrededor de Latinoamérica. También le quería decir que voy a hablar un poquito sobre el turismo cultural y la arqueología pública, ya que se integra, ¿verdad? Es parte del arqueoturismo. Bueno, pues el turismo cultural empezó a surgir en las décadas de los 70, cuando el turista de sol y playa empezó a buscar nuevos ejes de turismo como lo cultural. El turismo de sol y playa es un enfocado en el área costera de los países enfocándose en paradores, hoteles cercanos a la playa, según en la Carta del Turismo Cultural y Comos en el 1907-6, definen turismo cultural de la siguiente manera. El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios históricos artísticos. Esta carta fue elaborada en el Seminario Internacional de Turismo Contemporáneo y Humanismo en Bruselas, Bélgica. El ICOMO es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Fundados en el 1965, como resultado de la Carta de Venencia de 1964, carta enfocada en la conservación y la restauración de monumentos y sitios. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios tiene como objetivo promover los medios para salvaguardar y garantizar la conservación del patrimonio de la humanidad. A través del turismo cultural y comos, propone salvaguardar al patrimonio cultural y exponer mientras se conserva. En el turismo cultural, el producto turístico es una cultura como monumentos, obras de arte, espectáculos, tradiciones, recursos arqueológicos, etc., que atraen al turista. El turismo cultural es una cultura como producto turístico del patrimonio cultural, pues la oferta turística del turismo cultural se enfoca en conocer el pasado de la cultura de una sociedad. El turismo cultural logra conectar al turista con ese pasado histórico y cultural a través de su legado, que es el patrimonio de una nación. El patrimonio expuesto bajo el turismo cultural es uno que está preservado, conservado y promovido su restauración para que futuras generaciones puedan apreciar su encanto. El turismo cultural es una actividad que genera incentivos económicos a los países que lo practican. Esos incentivos económicos son utilizados para fomentar el desarrollo de las zonas con los patrimonios y para fomentar la cultura de sus propios países. Pues el componente principal del turismo cultural es el patrimonio y la cultura de tu país, por lo que genera incentivos para el desarrollo de programas que ayuden a fomentarlo y es esencial. Pues el objetivo de esos programas sería lograr que el componente cultural tenga mayor actividad y haya proyectos que las fomenten como un atractivo turístico para así educar y lograr que se preserve y crea una difusión cultural a nivel nacional e internacional entre los turistas. Ahora voy a hablar un poquito sobre la arqueología pública que tiene que ver mucho con el arqueoturismo porque a través de la arqueología pública pues se logra que las comunidades aledañas al patrimonio arqueológico cuiden, promocionen y sean hasta guías turísticos del patrimonio arqueológico. El término arqueología pública se comienza a utilizar a partir de 1972, tras la publicación Public Archaeology. Esta publicación se comenta sobre la integración indígena de la comunidad no indígena con la arqueología en los parques nacionales de Estados Unidos. El objetivo de esta arqueología pública en la visión norteamericana es integrar a las comunidades con su patrimonio y a la misma vez reforzar la identidad e historia de dichas comunidades. Muchas veces, como resultado de la arqueología, ha dado voz a las comunidades y puesto en valor recursos antes desentendidos y desvalorados. La arqueología pública es una herramienta no solo para la concienciación e implicación de la sociedad sobre y en nuestro trabajo, sino para el propio desarrollo sostenible de la arqueología como disciplina incluso a pies de yacimiento. Es decir, que la arqueología pública interna a las sociedades y comunidades al trabajo arqueológico de una manera voluntaria, ayudando esto al desarrollo de la arqueología. Voy a hablar un poquito de la integración de la comunidad en la arqueología pública, como hablé anteriormente. La integración de la integración de la comunidad al trabajo arqueológico ayudaría a que esto sostenga un mejor conocimiento sobre lo que es la arqueología y el cómo conservar el patrimonio que los identifique como cultura y sociedad. Como consecuencia, la comunidad podía ser partícipe no solo en el estudio de sus recursos, sino en valorización y protección. Es decir, las comunidades compartidas, perdónenme un momento, los deberes con los arqueólogos a través de los trabajos arqueológicos, como los hallazgos de nuevos yacimientos, la interpretación de los recuperados en trabajos previos, actuales y futuros, y en la conservación del patrimonio. También la arqueología pública busca promover la administración de los recursos culturales y proveer el significado de estos recursos a las comunidades para que entiendan el significado de su propio pasado. Ahora sí, voy a hablar de lo que es el arqueoturismo. Mi tesis se basó en arqueoturismo. Es muy interesante para todos los que quieran leer la tesis. Se encuentra en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y es bastante accesible en la biblioteca. El arqueoturismo o turismo arqueológico es una modalidad de la industria turística, bajo la que se presentan propuestas y productos culturales y turísticos en los que la arqueología es el ingrediente principal. El concepto de arqueoturismo se comenzó a utilizar a partir del año 1995, en donde el cubano George Díaz Méndez hace mención de él en la revista de Historia y Arqueología, en la revista Arqueología Sin Frontera y en la revista Arqueohistoria. George Díaz Méndez funda luego en el 2000 Arqueotur, en donde se utiliza el concepto para el turismo arqueológico que combina los históricos y lo cultural con lo rural o ecológico. El arqueoturismo promueve el desplazamiento de turistas a lugares turísticos comúnmente como monumentos, yacimientos, ruinas arqueológicas, edificaciones y museos con recursos arqueológicos. Se expone como principal atractivo turístico el patrimonio cultural a través del turismo cultural al cual pertenece el arqueoturismo. Ahora voy a hablar un poquito de las cuestiones lucrativas del arqueoturismo. Los lugares arqueológicos, perdonen, preservarlos resulta costoso, ya que no siempre los países pueden costar los gastos de conservación. Y mucho menos, hay en muchos países un sistema educativo para fomentar la conservación de los lugares arqueológicos. Un ejemplo de eso viene siendo Puerto Rico. Por lo que a través del turismo arqueológico podría ser una fuente fiable para conseguir fondos para costear la conservación de los lugares arqueológicos y para crear programas educativos para fomentar la conservación de lugares arqueológicos a través del turismo. A la vía general sobre el impacto de la economía. Este generaría empleos en el área turística y arqueológica. Generaría ingresos de fondos para futuras investigaciones arqueológicas. Se educaría a través del arqueoturismo sobre la arqueología en Puerto Rico. Ayudaría a crecer en la industria turística el turismo cultural. Se crearía conciencia para preservar, conservar, restaurar y promover el patrimonio cultural nacional de nuestro país. Se crearía una alianza con las comunidades aledañas al patrimonio arqueológico, educándola y promoviendo su participación a través del turismo arqueológico. Ayudaría a través del turismo arqueológico, generar empleos en las comunidades locales y ayudaría a mejorar las condiciones de vida de esa comunidad. Generaría ingresos de la economía de nuestro país y se podría crear alianza entre el Instituto de Cultura puertorriqueña y la compañía de turismo para generar programas educativos para la aprobación de nuestro país y turistas. Ahora voy a hablar un poquito de la interacción de la arqueología y turismo. Según Manzato, 2012, la interacción de la arqueología con el turismo a través del turismo arqueológico o arqueoturismo ha demostrado ser crucial para una compresión más profunda, no solo del pasado, sino de los presentes del pasado. Por lo tanto, se justifica de manera positiva la mercantilización del patrimonio arqueológico como reacción turística. Manzato, 2012. Por último, el patrimonio cultural es expuesto a través del arqueoturismo, en donde se ayuda a preservar y promover a través del turismo cultural nuestro patrimonio. Ahora voy a hablar un poquito del arqueoturismo en México. El arqueoturismo alrededor del mundo es una actividad lucrativa y que va en aumento. En México, la relación de la arqueología con el turismo ha tomado auge en los últimos 25 años. De esa relación sale el arqueoturismo, en donde se promocionan alrededor de 107.3 sitios arqueológicos que están abiertos al público. Estos sitios arqueológicos en México están dirigidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Ellos promocionan el turismo del patrimonio arqueológico a través de paseos culturales, que además de incluir visitas a lugares arqueológicos, también las incluye a lugares históricos. Estos paseos culturales son guiados por especialistas en el tema que se trata en el recorrido, ya sea histórico o arqueológico. En los lugares arqueológicos dirigidos por la INAH, se registró alrededor de 10 millones de visitantes para el 2002. Y las zonas arqueológicas más visitadas fueron Teotihuacán, en el Estado de México, y Xixi, en el Estado de Yucatán. Por último, a través del arqueoturismo en México se ha desarrollado la industria turística y se han realizado más investigaciones arqueológicas para luego restaurar y reconstruir esas zonas para ser expuestas a través del turismo a los visitantes. Ahora le voy a hablar un poquito sobre el arqueoturismo en Colombia. Los sitios arqueológicos en Colombia son alrededor de 688 lugares registrados y de los cuales algunos son expuestos bajo el turismo arqueológico. El arqueoturismo en Colombia se ha expuesto a través del patrimonio nacional cultural en donde productos turísticos son los parques arqueológicos nacionales. Entre estos parques está el Parque Arqueológico de San Agustín, ubicado en el departamento de Jao Isla. En el Parque Arqueológico de San Agustín se puede apreciar 500 gigantes estatuas en piedras talladas. Se dice que las estatuas son parte de la parafernalia fúnebre de los antiguos pobladores de esa región. Y sus tumbas, perdón, y son tumbas las estatuas gigantes y son partes de ritos fúnebres y espirituales de los indígenas que habitaron en esa región. Por último, la zona del Parque Arqueológico de San Agustín está dirigido por el Ministerio de Cultura, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICA. Ahora le voy a hablar un poquito sobre el arqueoturismo en Perú. El arqueoturismo en Perú es parte de la economía del país a través del turismo cultural. En Perú, a través del turismo arqueológico, se recibe el Complejo Arqueológico de Machu Picchu, también llamado la Ciudad Perdida de los Incas. También en las zonas arqueológicas del Amazonas de Perú, se promociona el turismo arqueológico. En las Amazonas peruanas, en la ciudad de Chapoyas, se ubica la Fortaleza de Cuelap, que es un conjunto arquitectónico de la cultura Chachapoyas. Por último, Perú es rico en recursos arqueológicos, por lo que es prudente que a través del turismo cultural, promuevan la conservación, preservación y restauración de su patrimonio nacional. Ahora sí, le voy a hablar un poquito sobre el arqueoturismo en Puerto Rico. En nuestro país, no hay antecedentes de la práctica del arqueoturismo per se. Es decir, que no existe una modalidad enfocada en destacar los lugares arqueológicos como destinos turísticos en el país. Puerto Rico tiene muchos lugares en arqueología, pero que no son promocionados debidamente. Esto ocurre, ya que la industria turística en Puerto Rico es uno concentrado en el turismo de sol y playa, y más recientemente en turismo de aventura. También no son promocionados a nivel educativo la visita de estos lugares arqueológicos. En Puerto Rico, hay muchas ruinas arqueológicas, museos con piezas y recursos arqueológicos que podrían ser recibidos y promovidos. También la oferta turística que se puede ofrecer en la isla. El arqueoturismo está en exponer, si deseas explorar el lado histórico de nuestro país o el lado prehispánico de nuestra identidad cultural. Ya esto sería empleado la arqueología prehispánica, exponiendo lugares como Tibes y Cahuana. Y lugares que se pueden exponer a través de la arqueología histórica pueden ser Museo Casablanca, Museo y Parque Histórico, Ruinas de Caparra. Posibles logros a través del arqueoturismo serían los siguientes. A través del arqueoturismo, se podría crear programas educativos para fomentar las visitas a los lugares arqueológicos de nuestro país. También se podría crear una relación entre arqueólogos y personas de las comunidades locales, para que intercambien ideas para conservar, promover y preservar el patrimonio arqueológico. Y a la misma vez, los arqueólogos pueden educar a las comunidades locales sobre patrimonio arqueológico y su importancia. Por último, el arqueoturismo ayudaría a la industria arqueológica a adquirir fondos para futuras investigaciones arqueológicas. Esto se podría lograr a través de recaudaciones, donaciones o cobrar en los recorridos de los lugares con recursos arqueológicos. Y destinar esos fondos para también restaurar, conservar, reconstruir y promover el patrimonio arqueológico. El impacto del arqueoturismo en Puerto Rico sería el siguiente. Generaría empleos en el área turística y arqueológica. Generaría ingresos de fondos para futuras investigaciones arqueológicas. Se educaría a través del arqueoturismo sobre la arqueología en Puerto Rico. Ayudaría a crecer en la industria turística y el turismo cultural. Se crearía conciencia para preservar, conservar, restaurar y promover el patrimonio cultural nacional de nuestro país. Se crearía una alianza con las comunidades aledañas al patrimonio arqueológico, educándola y promoviendo su participación a través del turismo arqueológico. Ayudaría a través del turismo arqueológico, generar empleo en las comunidades locales. Y ayudaría a mejorar las condiciones de vida de esa comunidad. Generaría ingresos a la economía de nuestro país. Se podría crear alianzas entre el Instituto de Cultura puertorriqueña y la Compañía de Turismo para generar programas educativos para la población de nuestro país y turista. Se crearía una conciencia colectiva sobre lo que es nuestro patrimonio arqueológico y por qué hay que conservarlos para que futuras generaciones puedan admirarlos y preservarlos. A continuación están mis referencias. Tengo libros, revistas y portales de internet. Les deseo muchas gracias al Instituto de Cultura puertorriqueña por la oportunidad que me brindaron. También a Dios por seguir dándome oportunidades en la vida. A mis familiares y amistades por el apoyo de siempre. Por último, quiero agradecer al influencer Jíbaro llamado Bernie Murillo Pagan y su encantadora novia María Cristina Marrero. Para más fotos, por favor, sigan a Jíbaro Traveller en donde salen en la foto su perfil de Instagram, el cual ustedes pueden acceder y seguir. Muchas gracias. Gracias, Jessy. Excelente. Nada, tengo varias preguntas. La primera es, ¿cómo tú llegas al queoturismo? ¿Cómo tú te enteras? ¿Cómo fue la primera vez que llegaste a este tema? Pues yo estudié un bachillerato en estudios multidisciplinarios que integran las humanidades con el turismo. El minor se llama Cultura Turística. A través de este bachillerato hice varios proyectos sobre el turismo arqueológico en donde puse a México, Perú, entre otros lugares. Pues a través de mi pasión sobre el turismo y mis enseñanzas que tuve de mis profesores, tuve la idea de hacer un proyecto sobre arqueoturismo el cual se enfoca en promover el arqueoturismo en Puerto Rico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, este, ¿cómo tú podrías comparar lo que conoces del turismo dirigido hacia la arqueología aquí en Puerto Rico con esos que tú mencionaste, el de México, el de Perú? Yo me imagino que allá está mucho más adelantado, mucho más organizado, ¿verdad? Sí, allá en esos países de Latinoamérica hay mucho más auge en las visitas y en promocionar el arqueoturismo. En Puerto Rico tengo entendido que han renovado recientemente los lugares de Tíbe y Cahuana. Creo que eso es muy importante para fomentar el turismo arqueológico y creo que pueden atraer nuevas personas con intereses históricos y en arqueología para que visiten nuestras instalaciones de cultura prehispánica y quizás de cultura histórica en Museo Casablanca. Ahora hay nuevos museos. También en Calle, y tengo entendido, Calle Osamentas, el cual la persona que le guste la arqueología forense puede visitar y apreciar esas osamentas. O sea, que en Puerto Rico hay espacio para esto, para seguir aumentando el turismo dirigido hacia la arqueología como tal. Correcto, sí. Hay muchos lugares, están surgiendo nuevos museos, nuevas facilidades, y cada municipio, he visto que la oficina de turismo está fomentando muchos lugares en arqueología e histórico, y eso es muy bueno porque hay que integrar a las comunidades y hay que educar al país para que aprecien nuestras culturas porque es muy importante que sientan orgullo nacional sobre quiénes somos y de dónde venimos. Claro, claro, eso es sumamente importante. Aquí hemos tenido varios programas que hemos estado hablando del turismo, ¿verdad? Y del potencial turístico que tiene Puerto Rico y no solamente en lo que tú has expuesto hoy, sino también hay que ver otras vertientes. Hace unos meses hablamos sobre el turismo de la música, hacer un tour sobre, no sé, lugares emblemáticos relacionados a la salsa, ahora que está el reguetón, al reguetón. Sí, sí, porque, aunque yo sé, mucha gente no le gusta, pero también a mucha gente le gusta. Sí, correcto. Hay diversidad y hay público para esa diversidad. Eso es lo bonito de esto. Pues nada, Jessy, te agradezco tu tiempo. Muchas gracias. Como te dije antes de que comenzara el programa, sigue estudiando. Yo sé que tienes varios compromisos y sé que puedes aportar mucho a la sociedad puertorriqueña con sus investigaciones y tus estudios como tal. Muchas gracias. ¿Algo que quieras decir antes de terminar el programa? Sí. Usted mencionó el turismo de la música. Tengo entendido que en el municipio de Caguas hay un museo enfocado en la música. Es muy bueno. Yo he ido. Me encanta. Y se puede apreciar la historia de diferentes etapas musicales. Lo recomiendo bastante. Sí, sí. Pues nada, gracias, Jessy, y gracias a nuestro público por estar siempre allí presente. Buenas noches. Buenas noches.